Música Y acá, basta de pesca muchachos, bueno ahora, ahora si no pesca yo no filmamos más Patino más aquello, y acá estamos con otro endemoniado que está haciendo torta asada Ya le mandé que era paraguaya, la torta ni sabía, yo puedo hablar de pesca no más muchachos y de nutrición nada más Impresionante las tortas que hizo anoche Jorjito, unos bagres fritos conmigo Impresionante, en la pesca supervivencia, no trajimos para comer, trajimos harina, grasa y confiamos que íbamos a pescar A ver Jorjito Acá andamos Hay que hacer un nuevo tutorial de tortilla asada La verdad No, pero la verdad el día se presta No, el día está excelente Tome la tortilla asada, unos mates o un café Excelente, no durmió nada este muchacho La verdad que la pesca me... Te apasiona, pero más Me apasiona, me apasiona Y me pasa que estas oportunidades cuando compartís con amigos, ¿es que es? La verdad En serio, en serio, un ambiente espectacular A pesar de que está Walter, pero el ambiente está muy bueno Allá está La verdad que está muy increíble Tanta gente amiga y sana, muy buena gente La verdad que sí, muy buena La hemos pasado, la estamos pasando Estamos pasando y lo que falta Lo que falta Así que gente, suscríbanse a nuestro canal Den el me gusta Pesca, sol y luna Vamos todavía Pasé todos los controles Qué mala entonces boludo, así sobra más Que me encanta boludo la porquería La torta asada Cállense boludo que no quiero editar más Es un quilombo para editar Ah no, pisó la madera Siempre que pilla la madera se mueve la gris esa boludo No, ajustó un cachito más Un cachito porque no está Es, dale ahí No me joda No, no, está en el barro Tanto no le ajuste boludo Para que safe boludo Mirá que te va a pegar una zapateada Ah Che, y el buen es que no lo agarra nadie No quiere agarra nadie por acá Yo voy a seguir con la juventa y lo voy a sacar Dale, vení A ver No te quedan hacia acá, no? No te quedan hacia acá, no? Es bueno, bueno, pero también No todos los días son domingos como hoy No? Claro, yo te voy a estar mirando ahí abajo Si no está enganchada la madre con el lazuelo Ay Dios Ay Dios Juan ahí mirá, me lo desenganché ahí abajo No, como tío no es chiquito eso Ah Está con toda la leche, Jorjito Má, má Terminó a hacer la tortilla y le empezó con el pique No, es una cosa de loco que te quería Lo yo dejé comer para que nosotros lo dejemos picar Claro, olvidate Me hicieron hacer tortillas todas las madrugadas La verdad, hizo tortillas Hizo los pescados Mirá Mirá lo que es ese bogón Boludo No, no, pará Sacá el bonete igual y porque se llega ahí para ahí Ahí está, ahí está No, no boludo, no está todavía Ahí metele dedo, muy bien, muy bien ¿Metele el dedo? Siempre de frente a la caña, eso, así Perfecto, boludo No, no, es un bogón Aflojale la estrella Ahí está, adentro ¡Qué jugador! Crack, crack Plack, plack No, no seas orgullo No, mirá lo que es ese bogón Recién iniciaba el mismo, bro Maldito gallina Pará, pará que voy para allá, boludo Sacá el chileo, dale El Tommy El Tommy no está muerto Vamos Tommy A ver Tommy Mirá hermano Despacio, despacio, tranqui Tommy Si te va, si te va, dale Dale para que vaya Bien Tommy, bien, bien, es linda No, no, no la apropié con la caña Vos dejála que ella Muy bien, así Tommy Muy bien Tommy, carajo Muy bien Tommy Vamos, carajo Bien Tommy, eh No, no, pero lo que vos no tenés que hacer es El cañazo fuerte, no No, no, que la dirija Ah, bueno, dirigirlo así Porque no se le va a ir a... Claro, cuando vienen los palos De frente la caña hacia el animal De frente, entonces la acción de la punta te la saca Vamos Tommy, vamos Tommy Eso Es grande Tommy Vamos Tommy, vamos Tommy Tranquilo Tommy Tranquilo Tommy Usted sabe de esto Tranquilo Tommy Vamos Tommy, carajo Tranquilo Tommy Es una bestialidad A la puta madre Vamos Tommy Tranquilo Que pedazo de boga No la vimos pero es una boga enorme Mirá Mirá lo que es esa boguita, papá Vamos Tommy Faby no existe Faby no existe Faby no existe Faby no existe Vamos Tommy Tampoco existimos Yo tampoco existo Pero no importa A ver que cargaba Faby Vamos Tommy Tranquilo Tommy Así como está perfecto está, eh Como tenía la estrella estaba bárbara Tommy, eh Eso es Eh, muy bien, muy bien, muy bien Tommy ¿Ves? Siempre si vos tenés la caña de frente al animal La acción de la punta te la saca Así boludo, perfecto Tommy Y si te dije boludo La caña de frente Va a estar en el video acá Quería que se le vaya boludo Veinte veces le dije La caña de frente Y a que se la quería bonetear bajo el agua Es la más grande Tommy Tranquilo, 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 tranquilo VAMOS TOMMY CARAJO VAMOS TOMMY CARAJO VAMOS TOMMY CARAJO VAMOS TOMMY VAMOS TOMMY Mirá la cámara Tommy Todo bien Todo bien Que grande Tommy, carajo Esto también, para vos Que grande Tommy, peor de todo el mundo Que grande Tommy, peor de todo el mundo Que grande Tommy, como el muachazo que me dice recién Que grande Tommy, carajo Hermosa boda, Fabi. Estos putos querían comer con boda, ¿verdad? Mirá como que te tiran en contra. ¿La tuya ya la guardaste o no? ¡Ah! Hay que mostrarla. Tantos pescados. Voy a tener que hacer como... Yo creo que todo pesca solo en luna, esta pesca va a ser... Agarrándolo de ahí, de la cola y de la galla. ¿Para qué la hago? De abajo, de eso. ¡Qué bo-gón! Vamos, Tommy. ¿Unas palabras, Tommy? Nada, que no se me daba nada y por fin uno. ¡Qué grande, Tommy, carajo! ¿A dónde lo sacaste? En la isla de Mauro. No, en la isla de... ¡Vamos, todavía! Y Fabi, vos que... Lloramos juntos, Fabi. Vamos a ir a la misma iglesia. Sí, orgulloso, como siempre. Olvidate, un grosso. Es la herencia de pesca. Un grosso, claro. Vamos a ir a la misma iglesia a llorar, Fabi, porque nos están palizando de todos lados. Olvidate, olvidate. No me queden afuera, que yo también. Queremos acá un... Vamos, amigo, vamos los tres. Vamos a llorar los tres, güey. Vamos a llorar los tres, güey. Ayuda a todos, Mauro, un fenómeno. ¿Qué es eso, boludo? Ayuda a todos, le dice cómo tenés que sacarlos. Ese que ven allá, tiene las manos prohibidas y ahora las cañas prohibidas. No viene más la isla, primera y última vez. Ah, no, aquel no, aquel es Tony, no es una mierda, boludo. No, ahí está el de las manos prohibidas y también tiene la caña, es la última buga que saca en Pesca, Sol y Luna, aquel. Yo le dije a todos los de él, que los ponga... Ah, por esa porquería me llamá. Miren, loquete amarillo, muchacho. No, no, impresionante, Wally. La verdad... Pescaron todos, menos nosotros tres. Yo y un par más. ¡Qué pescón, loco! Ustedes por ahí no toman dimensión lo que es este amarillo, pero es un animal muy, muy lindo. Ustedes dirán, ¿por qué no estamos devolviendo? No estamos devolviendo, somos un montón. Y se van a repartir el pescado entre todos. Entonces, cada chico que viene acá tiene mucha familia. Y bueno, ya que se da la oportunidad, las cosas están muy caras. Esto no es depredación, muchachos. Depredar es pescar con espineles. Ni tampoco, o sea, pero bueno. Hacen más daño. El tema son los transmayos, esos barcos tan grandes que hacen. Esos famosos barcos fábrica. Eso es depredación. Esto estamos dentro del cup. La verdad que es un pesco. Ahí tenemos prefectura. La llamamos reciente, viene a buscar prefectura. Sí, me voy a la mierda. ¿Seguro que te lo tengo que llevar a vos? Pará, pará. Voy a traer aquí. Tranquilo, tranquilo, pá. Dejalo. No, boludo. Mirá lo que es a vos. Mirá, así se trabaja. Ahora bajalo, bajalo vos. Yo te voy a enseñar cómo se... Mirá. Esto viene para acá. No, no. ¿Qué es? ¿Qué? No, no se puede creer. ¿Viste, pá? Así se... 10 veces más y se te va, boludo. Se saltó, señor. ¿Qué hijo de vos? Levantale y mostrále a Toni. No, papá. ¿Todo calculado, pá? ¿Todo linda vos? ¿Viste? ¿Vos hacerme la tortilla? Que yo te hago todo lo pecado. ¿Vos hacerme la tortilla? Que yo te hago todo lo pecado. Terrible. Terrible. Terrible, boga. Ahí está, eh. El corjito. No, yo no pongo... Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. La verdad, sin palabras, ya no, no, ya está. Ya no quiere pecar más. Ya no, le estoy dando la... Va. Acá está Mauri, con una nueva captura. A ver qué es. Una racita. Una racita. Una racita. Esa es la racita. ¿Eh? Alguien trae un pescado, ¿no? Sí, el Luca trae. Un pescado. Esa es la racita. Que a ver, el Luca trae. Otra vez ya eres mi guay. No, no. 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 ¡Nacho! ¡Tú! ¡Blindy! Andate, Fai. Vamos juntos, boludo. Chamamos la cultura. Es grande esa ruca. ¿Quién paga más? ¿Quién paga más? No sé a quién filmarlo. ¿Escuchan esa chicharra? No, no, eso es grande. Lo que es boga, eso. No, 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 vaya. No, ahí. Ahí, allá. Tranquilo, Tommy. Sí. Por un ratito acabó un viento. No, por la tierra clara. Muy viento. Sí, papá. Che. Y no podemos probar si nos sacó un alba. Vamos a morar, ¿no? Leo. Acortale ahí, bien. Siempre tensa la línea. Nunca le pierda la tensión. Eso me dice. No le dice nunca. Eso también, eso. Avisame cuando la tengas ahí, Luqui. Muy bien. Ahora, eh, endereza. Muy bien. No, un crack. Venía a boletear esto, por favor. Mirá que bobo. No, 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 todavía no. Todavía no. Con masa, no, Tommy. Ya se va. Estaba rapidito. Y lo que pasa es que si no la alcanza... Así, así. No, no, no. Muy bien. Vamos, todavía. Sí, ayuden a sacar. Ayúden a sacar. Me pende la mano, ¿no? Sí, por eso. Joder. Guarda que es un bobón, eh. Le dije que era grande, boludo. No podías sacar tanto nylon, boludo. No, es un bobón. No te podés creer. Es la primera vez que hay tantas bogas. Marian, vos no lo podés creer. Más de 30 bogas ya están saliendo, Marian. ¿Y yo no podés sacar una? Ya me estoy calentando, en serio, boludo. Leo, ya estamos, boludo. Me enseñan, mirá pescados, locos, como hacen. Por favor, lo que es esto, Tommy. Un crack, Tommy. Un crack. Un crack. No rompan la boleta, no rompan la boleta, dijo el Fabi, en el colectivo. Un crack. Un crack. Un crack. Un crack. Un crack. ¡Tiene luego la mano por acá! ¡No, que bogón, Lucas! ¡Te la puso para que la saludé, boludo! ¡No, boludita, carajo! ¡No, boludo! ¡Guarda, boludo, guarda! ¡Vayan, caminen para allá! ¿Vamos para la salud? Sí A ver si me... Te puedo tocar las colas a ver si me da con la suerte Guarda que le toqué el trasero a Jeremy, eh ¡Guarda! ¡Guarda! ¿Y esa es la más grande? ¡No, no, un animal, boludo! ¡No, mirá! Esa es la más grande, boludo! ¡Tiene 4 kilos! No sé si más ¿Cómo así? 2.800 Esa es la más grande Esa es la más grande Amigo, ¿estás firmando? ¿Sabes que nos sacamos los 0-2? ¿Por qué? Una poco está firmando y yo un poco tiempo en este año De acá, olvidate, es así Estos no saben nada, si no estaríamos nosotros Daniel, dejate de molestar, no pesques más, loco Ah, y si te dije Pará, aguantá No, mirá lo que es esa boga, por Dios Ah, impresionante Impresionante, Luqui Impresionante Bien, y llegó, y llegó Si un armadito es para el que me tira al agua No, es boga Vamos amigo, vamos amigo No, maltejo Viene, 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 viene Ya me jodas que vengo con una caña, afloje el rey, boludo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aflojale, aflojale la estrella ¿Eso es más? No hay bogas No hay bogas Es bogas, bruto No hay bogas Che, aflojale, no se amarren, no hay respeto No está ahí No hay cron, loco Estoy nerviosa posta Vamos amigos, vamos amigo jajajaja todo de la presión tiene mas frío nada, nada, bien no se si no es un armado no ve como esta peleando ahora se come todo ahora se come todo ahora el armado es riquísimo vos tenes que ser bueno apunte a buscar que este es el de 3 y este es el de 3 ya ve como si es no amigo, pero vos no cales no amigo, pero vos no cales y 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 para vamos a arrancar con unas palabras a ver arrancamos con Gali a ver bueno chicos que grande Gali y nada la pesca que hicimos con todos los compañeros así que nada tiene importancia la luna preparar el lugar conocer el lugar exactamente todo lo que dijo Mauri nada nada todo lo que dije eso no todos conocemos acá así que nada ahora ven todas las pescas que hicimos entre todos así que la mitad es mía y y Juancito otro crack a ver Buenas jornadas eh la verdad bastante bien sobre todo la noche la noche creo que todas las bogas salieron a la noche y una particularidad con que salió con lombriz porque con lombriz y ustedes dirán con lombriz no es tan común que salgan estos tamaños de bogas con lombriz porque porque el agua la temperatura del agua la época del año hace que el animal tenga que ingerir diferentes tipos de nutrientes en este momento por algún motivo por alguna condición picaban solamente con lombriz y salieron varias con masa de chocolate y si es verdad y otro dato curioso que por ejemplo la mayoría de los bagres que suelen ser pescas nocturnas salieron durante el día salieron durante el día salieron durante el día también y la bogas que suelen ser al revés que se pescan durante el día salieron a la noche eso es lo más la verdad que si lo más curioso a ver el Dami el Dami un integrante nuevo salieron otra gallina ya tolerábamos un par que teníamos y se sumó otra pero bueno nosotros a los hijos les abrimos les abrimos la puerta pero no leo siguen siendo nuestros hijos no puedo hablar yo está picando una caña está picando bueno está picando una caña acá en la y está picando fuerte encima pero bueno quieren ir a sacarla o dicen las palabras no no si es la tuya Lucas si decís unas palabras porque ya picaste mucho bueno dale Dami que te pareció de pesca espectacular muy buena muy buena muy buena Corjito otro que la descoció ya lo han visto en el video igual que se puedo decir esto esto es lo importante compartir entre amigos tal cual conocer digamos gente buena nueva de vuelta porque el muchacho no lo conocía lo conocimos a Toni también nos conocíamos el grupo no lo conocía lo conocí personalmente a Wally la verdad increíble este lugar te da esto pesca sol y luna te da esto y una familia de pesca la verdad sin palabras y cualquiera que lo quiera compartir es absolutamente gratis lo único que tienen que hacer es suscribirse si quieren si no se quieren suscribir no hay problema pero me dan una mano entrar al grupo de whatsapp para hablar conmigo que tienen la descripción en el link en la descripción de los videos tienen el link de whatsapp lo único que tienen que pagar es la embarcación que los trae si ustedes tienen embarcación vienen gratis obviamente me tienen que avisar porque la pesca es mía familiar Lucky otro que la descoció Lucky bueno gente la verdad una jornada de pesca excelente porque la verdad no le cae otra palabra que excelente muy buena compañía la verdad que pasamos nos reímos un montón además de estar prácticamente sin descanso sin descanso no 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 se abrió desde que indicaba la tabla solunar que arrancaba no se si era entre 1 y media 2 menos 20 en adelante y no se paró la verdad impecable y bueno y con gente amiga con gente muy muy macanuda compañera que te da una mano en lo que sea siempre ahí al pie del cañón la verdad sin palabras muy buena jornada muy buena pesca y bueno acá con toda esta gente maravillosa a ver tan 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 miren que está acá después de tanto tiempo señoras y señores nada más que agregar a lo que dijeron todos se pescó lindo la pasamos lindo se disfrutó lo reímos la pasamos bien pescamos espectacular y bueno acá nunca lo vamos a patir nunca yo las veces que vine habré venido 11 o 12 veces a la isla nunca me fui con la mano vacía eso es verdad que grande que grande amigo y suscríbanse a pesca sol y luna mejor canal de youtube siempre lo sigo siempre lo digo nos van a dar una mano para poder hacer vivos porque no se puede por una nueva metodología de ya estamos ahí nomás de elegibilidad de youtube pide que tengamos mil para poder hacer vivos con el móvil y bueno la isla se puede solo con el móvil y ahora vamos a otro viejo conocido esa como andas Tony como andamos que pareció Tony de 10 son todos una excelente persona se sacó mucho pescado se disfrutó se bancó en la lluvia todos los chicos ninguno durmió hicimos supervivencia a pleno esa era la idea que no dijimos bueno lo dijimos hoy con lo que pescamos comimos eso es lo más importante eso es lo más importante y sobró esto para la familia de cada uno una grande y una chica porque acá no es que se lo van a dar amigos nada se llevan los justos para comer cada uno y es lindo porque es familiar es la razón de dos bogas cada uno es familiar tal cual es familia es como una familia acá hay unos lindos chicos un lindo grupo saben respetar esto es como una familia que se armó ahora entre todos los chicos que están y se están apoyando entre todos y esto va a salir para arriba y que les voy a decir son todos una excelente personas amigos que se pueden hacer se pueden suscribir conocerlos le van a brindar todo lo que tienen no son mala gente y encima le van a dar una mano a Mauri con el canal le brinda todo lo único que tienen que pagar la lancha como dice y se van a divertir van a pescar como pescamos los otros él viene y tira maíz te brinda todo y es lindo eso es lindo es lindo y te enseña y es lindo para compartir es lindo que grande Tony yo también aprendo obviamente hay un montón de cosas que no sé y aprendo con ustedes también y ahora otro viejo conocido también bueno nada la verdad la verdad que lo lindo de esto por ejemplo a mi no sabía no tenía ni idea de lo que era la luna y el sol lunar y todo esto que Mauri nos ha transmitido y nada es lindo adquirir este conocimiento porque realmente funciona vinimos con con las palabras de Mauri que le vamos a romper y la rompimos y nada crean busquen hay mucho para leer mucho para leer lean porque es verdad y no falla porque la verdad las veces que venimos y Mauri se fija al sol lunar la pega y nada contento y feliz de haber compartido con esta gente con mi hijo como siempre que lo tenés que llamar tiene que hablar el Tommy que ahora tiene que venir y nada loco gracias Mauri por invitarnos todos no por favor gracias a ustedes suscríbanse que la van a pasar bien que grande Fabi muchas gracias muchas gracias Fabi por lo que dijiste ahora estamos esperando al Tommy 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 bueno muchachos básicamente fue una pesca cerrando la temporada de boga prácticamente si sigue la temperatura del agua caliente porque esta caliente por ahí tengamos algunas semanas mas de pesca pero prácticamente ya se está retirando así que bueno aprovechamos hicimos un cierre de temporada de boga impresionante y nada como dicen los chicos acá yo comparto aprendiendo con ellos porque son gente espectacular están dispuestos cuando le pido algo están ahí y eso es muy importante acá estamos con el Tommy que nunca zapatero el Tommy que grande Tommy diga una palabrita que te pareció Tommy a pesar de que de entrada estuvo difícil si no habíamos pescado nada hasta hoy como a las 10 o sea a vos se te negaba y a mi a vos y a mi se nos negaba si y hasta que en un momento picó una y arrancamos a yo saque dos seguidas y vos ahí sacaste una al toque también saque una al toque como que se activaron ahí a los que no habían pescado nada todavía que grande estábamos re enojados ya si si en serio a mi me han pasado el trapo pero no no espectacular sinceramente muy muy lindo Jeremy una cosa de loco ya lo van a ver en los videos no impresionante pesca muchachos así que bueno bueno gente nada para para que te pegue el sol que siguen a todos los que apoyan al canal les mando un saludo a todos los que están siempre conmigo Carlitos Sergio el Robert Gaston también todos estos chicos no me quiero olvidar de nadie son todos geniales todos los que vieron acá toda la gente del grupo el que quiera venir a compartir esto ahora viene la temporada del pejerrey la temporada del del bagre a mi muchos no creen no se agarran y me dicen pero que ganas vos con esto yo gano de que esta isla es familiar y no puedo venir todos los días entonces como no puedo venir todos los días tengo mi trabajo tengo una pequeña fabriquita de agua entonces que hacemos se las presto a la gente pescadora y me dan una mano de cierta manera porque al mantenerlo ocupado a mi me sirve así que nada muchachos gracias suscríbanse si quieren los que quieren venir a la isla que me preguntan siempre entran al grupo de whatsapp y que están en la descripción de los videos entran directamente hablamos un poco aprendemos con toda la gente hay gente excepcional así que bueno gente sin más chau chau chau